Esto es lo que hay ahora mismo de Mercato, eh. Todo lo que se sabe. A ver, yo creo que se saben más cosas, pero vamos a ir revisando. Américas. Sentinels. Bastante probable. Second, Tenth, Sassy, Pancada. Y cuidado aquí, eh. Marbet no está segura. Y de IGL podrían poner a Valin o a John Cutie. Cuidado con esta. Podrían probar a John Cutie o a Valin de IGL. Y Marbet estaría fuera del roster. Me parece que Sentinels, si hiciera esto, estaría troleando. Creo que se tienen que deshacer de Sassy de Pancada. No porque no sean buenos, sino porque creo que no encajan. Creo que en Furia hay spots para... ¿Sabes lo que te digo? Para meter a Sassy y a Pancada. De momento se quedan Kalil y Miucera. Cuidado. Hay gente diciendo Muris IGL, Rafa IGL. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Mate in Brasil también que ha echado a 855. Yo creo que Mate in Brasil y Furia son buenos destinos para mi primo Sassy y mi primo Pancada. Pero teniéndose retirado un tiempo. Hombre, eso es lo que yo creo que debería hacer. Loud. Parece que se quedan todos. Yo no lo creo. Yo creo que de Loud va a haber... Creo que en Loud va a haber cambios. Aquí pone Almost Certain. Es decir, que es casi seguro. Yo no lo creo. O sea, que lo vería troll. La verdad, que se quedaran todos teniendo en cuenta la performance que han hecho durante el año. Se quedaron en grupos en la Masters. Se fueron en el Mundial. A ver, que no lo veo mal, eh. Pero habiendo hecho Masters grupos, Mundial Top 3... A ver, que si lo miras en retrospectiva es Locking final. Se van en Masters. O sea, bueno, Mundial. Ganan el Mundial. Ya ganan la final del Locking. Top 1, Top 2. Masters fuera y Top 3. De 4 torneos han hecho un muy buen placement. Podrías quedarte, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te digo? Cambias a tu ETH por Pancada y se te queda un equipo que puedes ganar otro Mundial. ¿Qué quieres que te diga? Es que no hay más. Pero, pero bueno. En Cloud9. Aquí os voy a decir qué es lo que ha pasado. ¿Vale? El otro día salió una noticia de Disguised Toast que estaba comentando. Los sueldos en el Tier 2 van a ser más altos que en el Tier 1. ¿Por qué motivo? Por Ascension. Porque puedes subir otra vez. Se está rumoreando también que en el caso de que Degard, que luego lo comentamos, como al no haber entrado, pueden entrar dos equipos norteamericanos el año que viene. Bueno, dos equipos de América es el año que viene, pero bueno, entiendo que son norteamericanos como M&T y Degard este año. Se está rumoreando que vayas a tener que pagar más porque vas a tener dos posibles plazas para Norteamérica. ¿Qué es lo que ha hecho Cloud9? Que yo creo que es uno, y os lo digo completamente en serio, de los mejores movimientos que vais a ver en un equipo. Han dicho, mira chavales, os vamos a pagar el mínimo. O no el mínimo, pero lo mínimo para estar aquí. El que se quiera quedar, perfecto. El que no, a tomar por culo. O sea, Cupert se ha ido, Celsis se ha pirao, Liv se ha pirao, Shepa se ha pirao, Rooney se ha pirao. ¿Y quién se queda? Pues el tito Jake. El tito Jake que dice, mira, yo quiero jugar aquí en la... Yo quiero jugar en Américas, quiero ser feliz y a tomar por culo. Entonces, yo creo que es una buena decisión lo que está haciendo Cloud9, que es, mira tío, yo me ahorro costes. O sea, me ahorro costes y a tomar por culo. Es que me parece normal, porque es que al final, siendo completamente honestos y siendo realistas... ¿Qué cojones vas a hacer pagando los salarios que están pagando en franquicias? ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué cojones pagarías los salarios que estás pagando en franquicias si te sale Jake y puedes ganar la temporada regular? ¿Me entiendes? Con rookies. O sea, literalmente puedes fichar a rookies, pagar el mínimo y ganar la temporada regular. Si lo ha demostrado MCE, que si le das rookies al pibe, si tú le das peña que sube del tier 2 al tier 1, te va a hacer un buen equipo y te puede quedar top 4 de la región en temporada regular. Luego lo que pasa en los playoffs, lo que pasa en los momentos importantes, pues bueno, yo creo que tampoco te importa demasiado. A Cloud9 le importa tener un equipo competitivo. No le importa ganar, que a lo mejor a los ojos de la competición es un planteamiento muy mediocre. Pero la realidad es que tiene que haber equipos así. A Cloud9 le importa el content, a Cloud9 le importa el posicionamiento, a Cloud9 le importa poder decir que pueden estar top 4 en la liga tranquilamente. ¿Quién es la mejor apuesta para hacer eso? ¿MCE? Claro que sí. Te quedas con ese entrenador, te quedas con Jake y traes a rookies, tío, y haces lo mismo que has hecho este split, que es subir a la reunión de Jake y llevarlos a poder ganar la temporada regular. No hay más, tío. Con 4 rookies vas a hacer top 4 con este coach. Porque es muy bueno, tío. Es un pibe que es capaz de hacer que los equipos vayan para arriba. Entonces yo lo veo en muy buen movimiento, tío. Me ahorro dinero, tío. Pago menos que absolutamente todo el mundo. Me quito un peso de encima de Celsius, Leaf, Chepa, no sé qué, Ego, tal, papapapapa. Me quito los salarios de esta gente. Meto a tíos que quieran jugar, que vengan aquí por dinero y a tomar por culo. Pues por acá va que Cloud9 está plackeando con Oxy. Claro, Baketsu. Sí, sí, sí. Es que yo creo que es lo mejor que pueden hacer. A ver, un Jake, un Oxy, incluso, yo qué sé, un Trick de IGL. Mierdas así que digas, tío, tráete a gente de Tier 2 que nunca haya estado en Tier 1. Y ya está. A tomar por culo. Y les pagas el mínimo salarial que allí en NNA, yo qué sé, a lo mejor está por 5 o 6k. Y ya está, tío. Y no te gastas 15. Como te tienes que gastar en Celsius, en Leaf, en Chepa, ¿sabes? ¡Furia! Se rumorea Nozwer. Yo creo que no sería un buen fichaje, la verdad. Necesitan un rebuild alrededor de Khalil y Miucera. Yo creo que son dos cuadrazos. Creo que te puedes traer a esa silla pancada. Creo que te tienes que hacer un roster muy potente brasileño. Porque creo que los equipos brasileños pueden tener unos rosters espectaculares. Creo que Miucera se tiene que plantear volver a ser duelista. Sobre todo ahora con el nerf de la Jet. Y están ahí probando Muricy GL, Rafa y GL. El coach, no se sabe, de Furia. Porque al final echaron a Carlao. Rumorean por ahí Koi. No sé quién es. Pero bueno. Yo creo que Furia tiene que gastarse los chavos y meterle caña a poder hacer un super equipo brasileño. Porque si no, creo que lo va a hacer Mate in Brasil. Que es el siguiente equipo. Es Rumorea, Chant, Havok, Mazin, Rafa, Quick. Obviamente yo creo que Quick sería un fichajazo para Mate in Brasil. Si no está en Furia, tiene que estar en Mate in Brasil. Quick es uno de los mejores talentos allí de Mate in Brasil. ¿O no crees que vaya a Brasil? Pues no lo sé, tío. No tengo ni idea. Pero bueno, Mate in Brasil que también tiene opciones para hacerse un roster de la puta hostia. Yo creo que ahora mismo los equipos con más upside, es decir, los equipos con más potencial, son Mate in Brasil y Furia. Porque si te montas un buen roster brasileño, tío, yo creo que te puedes montar otro mini-Loud. Es que la Liga de Américas es muy competitiva porque hay regiones muy competitivas, tío. Porque Norteamérica es muy competitivo. Porque el Atam es muy competitivo. Porque Brasil es muy competitivo. Y al final yo creo que van a salir talentos de esas regiones constantemente que puedan revitalizar a los equipos de arriba. 100 Thieves. Proyecto que la verdad me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Aquí pone que es todo pretty likely. Es decir, bastante probable. Pero yo no lo veo esto. O sea, yo no veo esto de mantener a Cryo, Asuna, Derrick, Bank, Stellar y Mike's. Yo lo veo una troleada. Vamos, yo creo que van a hacer cambios. Tengo la sensación. O sea, no sé si los van a hacer. Pero tengo la sensación de que deberían hacer cambios teniendo en cuenta cómo ha ido su temporada. Su temporada ha sido mala. O sea, la temporada de The Thieves ha sido mala. Hay que tener en cuenta que en su día Nate Shot dijo vamos a apostar porque el proyecto de Valorant, de 100 Thieves, sea el mejor de Norteamérica. Y sea uno de los mejores del mundo. No sé si os acordáis con el fichaje de Shangares. Y obviamente no ha sido así desde que se marchó Shangares y no está siendo así con Mike's. Yo creo que ahí o bien necesita una ayuda, claramente, o bien necesita dar un paso atrás. Y a lo mejor no ser el head coach. Creo que Cryo ha tenido una temporada bastante floja. Creo que Asuna ha tenido una temporada decente. Creo que Derrick ha tenido una temporada mala. Bank ha tenido una temporada bastante aceptable. Y Stellar ha tenido una temporada espectacular. Es que ninguno ha destacado. Y eso es el problema. ¿Por qué? Porque sí que destacaba Cryo. O sí que destacaba Asuna. O sí que destacaba Derrick. Bank yo sí que creo que ha destacado en ciertos momentos de la temporada. Pero para mí tiene que hacer una renovación completa del roster de 100 Thieves. Creo que no es factible seguir con este roster. Yo creo que es troll. Claro, claro. Cryo no ha jugado tan mal pero se tenían expectativas del tipo Jay. Sí, tal vez no como Jay. Pero sí que venía con unas expectativas muy altas, tío. De ser la nueva estrella de NA. La nueva estrella de NA ha sido Second. Y aún así, ninguno de los duelistas de NA me ha aparecido para tanto. Siendo honestos. Es que ninguno de los duelistas de NA me ha aparecido para tanto. Ninguno. Y eso es una putada. Hablando de Ardis, es bastante probable que no vaya a estar en Energy de cara al año que viene. Es bastante probable también. De hecho, creo que ya lo han anunciado tanto SOM como FNS que no van a estar el año que viene. Por lo tanto, se van a quedar Chet, Trainer, Crashis y Víctor. Energy, el año que viene, es un equipo para tabla baja. Yo creo que es un equipo sin sangre. Es un equipo sin ningún tipo de ambición. Y es un equipo que veo que tiene siempre muchos problemas internos. Y ha tenido muchos problemas internos. Entonces, siempre después del Mundial se rompe. Se rompió con Optic, se rompe ahora. Y al final se han quedado Víctor y Crashis. Que no creo que sean las mejores alternativas. Crashis ha tenido una temporada muy normal. Víctor ha tenido una temporada muy normal. Y Energy para mí ha sido una decepción total y absoluta. ¿Debería volver Jay? Pues no lo sé. No lo sé. Puede ser. O puede ser que no. Lo que sí que creo que va a pasar es que va a haber muchos equipos que, de nuevo, vayan a pagar el mínimo. ¿Qué hago yo si soy Energy? Si soy Energy, me ficho al Narrate este. O me ficho a Oxi. O me ficho a un Jay por el mínimo. Me ficho a Gente por el salario mínimo. A una temporada muy normal. Formo talento. Y para adelante. O sea, ya está. Tengo a Chet que ha estado en finales del Mundial. Finales de Masters. Formo a la gente. Que Victory y Crashis formen a los chavales. Y luego ya en el 2025 les doy cancha a Victory y a Crashis. Y me empiezo a reformar el equipo por ahí. Creo que ahora mismo tienen que tanquear la Season. Porque si no, es que no lo veo. Te falta un IGL bueno. No hay IGLs buenos en NNA. Va a ser un desastre. Va a ser un desastre. A lo mejor un Rooney para Energy. No, no sé. Es que claro. Es una movida que flipas. Es una movida que flipas. Lo de Energy yo creo que para el año que viene pinta mal. Lo que pinta también mal es Leviathan. Aquí pone que todo es bastante probable. Yo ya os digo que no hay nada probable. Vamos. Asegurado. Vamos a ver qué pasa con Notewer. Vamos a ver qué pasa con Taco. Vamos a ver qué pasa con Mazino. No han tenido una buena temporada. Shia ha tenido una buena temporada. Kinka ha tenido una buena temporada. Pero en la última fase de la temporada de Leviathan es un desastre. Honor que ya lo han echado. O se ha ido. No lo sabemos. Da igual. Irrelevante. ¿Qué tendría que hacer Leviathan? Desde mi punto de vista. Subir talento. Creo que Taco ahora mismo tiene que estar de sexto hombre. Creo que Taco tiene una falta de confianza muy grande. Creo que no confía en él mismo. Creo que no confía en sus habilidades. Creo que no confía en que puede ser uno de los mejores jugadores de Américas. Que lo puede ser. Lo ha sido. Pero ahora mismo no lo está siendo. Ha tenido una temporada terrorífica. Mazino creo que tiene que volver al rol de Flex. Creo que se tiene que olvidar de los smokes. Ha estado bien. Lo has intentado. No ha funcionado. Move on. Pasamos página. Volvemos al rol de antes. Yo creo que es donde destacaba. Creo que es donde tiene que destacar. Notewer. No creo que haya hecho una temporada mala. Nada espectacular. No mala. No buena. Decente. Una temporada decente. Buen firepower. Ha tenido partidos en los que lo ha hecho muy bien. Ha tenido partidos en los que lo ha hecho flojo. No sé si lo van a mantener. Puede ser una alternativa. No lo sé. La verdad que Leviathan creo que es un equipo que hay que cambiar un par de caras. Darle un lavado de cara nuevo. Y ver qué es lo que puedes ir tirando por ahí. EG que ha ganado el Mundial. No van a cambiar nada. Eso lo sabemos. No hace falta hablar nada. EG será el mejor equipo del mundo. Se acabó. Ningún cambio. Segunda dura. AXEDI. AXEDI fuera de crew. Va a buscar otras alternativas. Entiendo que en Brasil. Entiendo que va a intentar entrar en un equipo como Made in Brasil. A lo mejor intenta entrar en un equipo como Furia. Me parece una buena alternativa para cualquiera de los dos equipos. Cuando ha tenido que jugar para el Leviathan lo ha hecho muy bien. Recuerdo ese partido contra el Out en Pearl. Espectacular. Ha jugado bien. Yo creo que se merece una oportunidad como parte de un roster brasileño. Bueno, es una buena edición. Yo creo que que se marche está bien. AXEDI para Made in Brasil o Furia. 100%. Ketney se va a quedar. 100%. O sea, eso yo creo que no se puede poner en duda. Y aquí viene la complicada. ¿A quién te quedas? Te quedas a NACSET. Te quedas a Klaus. Meltzer te lo puedes quedar. Creo que para la última parte de la temporada lo ha hecho muy bien. Davis te lo tienes que quedar. La última parte de la temporada es espectacular. Atom para mí es indiscutible. Indiscutible. Atom es espectacular. No hay nada que decir. Creo que Kru puede optar por algún cambio. Yo cambiaría a NACSET. Creo que no ha estado al nivel. Yo cambiaría a Klaus pese al Last Chance Qualifier que ha hecho. Pese a que bajo la supervisión de Atom ha hecho una muy buena parte final de la temporada. Pero creo que no le puedes quitar la temporada total que ha hecho. La temporada que ha hecho ha sido una temporada mala. Ha sido una temporada buena a final de Last Chance Qualifier. Y ha sido una temporada muy, muy, muy mala a principio de temporada. Y eso hace que sea una temporada normal. Pero no creo que sea justificable quedarte a día de hoy a Klaus. Creo que solo hay una justificación. Que es que solo valoras la performance del Last Chance Qualifier. Esa es la performance con la que te quedas. No te quedas con la performance de la temporada regular. Para mí eso es un fallo. Porque hay jugadores que destacan durante un cierto periodo de tiempo. Una semana. Al final el Last Chance Qualifier se jugó en una semana. En prácticamente una semana o dos semanas. Y la temporada regular es una temporada que se juega durante meses. Entonces, un jugador que no rinde en temporada regular. Pero sí rinde en Last Chance Qualifier. No es un buen jugador. Indudablemente. Está claro. Gran parte del trabajo para mí es de Atom. Y del cuerpo técnico de Kru. Con mejores jugadores. ¿Lo podrían haber hecho mejor? Sí. Indudablemente. Me huele a que van a trolear los equipos de Atom en esta rostermania. Puede ser. Lucas. ¿Crees que sea factible un roster de puros latinos para Kru? Sí, claro. Si lo tienen ya, ¿no? Van a meter a... Van a fichar a MTA de Flex. Cuidado. ¿Kru MTA? Pues puede ser. Puede ser. Puede ser. No sé quién es. No lo conozco. Lo que os decía. Yo creo que Kru tiene que hacer cambios. Y se van a venir cambios.